Doctora Escudero, usted tiene conocimiento, ha sido consultada por la familia de este joven que ha desaparecido, el joven Daniel Solano, ha desaparecido en la provincia de Río Negro. Los familiares están buscándolo, han hecho denuncias en esa ciudad y todavía no se sabe nada. ¿Ha sido consultada usted por esto? Sí, yo recibí primero un mail que me hace llegar el cacique Luis Ceferino, así que a partir del mail que me hacen llegar me pongo en contacto con el senador Pichetto de la provincia de Río Negro, quien me contactó con la juez, la doctora Bosco, que es la que está actuando en la causa, de modo que estoy siguiendo estrechamente la causa. Justamente hoy me informa el senador Pichetto que a raíz de este caso se ha destituido al jefe de policía, que hay grandes cambios en la provincia y obviamente la lamentable sospecha de que habrían sido algunos efectivos de la policía los responsables de la desaparición de este joven. Las pruebas del expediente muestran que él había cobrado, él había comprado un celular, lo había llamado al padre para darle el número de su celular, y después se había ido a un club nocturno, a un boliche nocturno, ahí lo que dice la causa penal es que él se habría alcoholizado y lo habría retirado de ahí la policía, la policía de la provincia que estaba haciendo servicios adicionales en ese club nocturno. Y a partir de ahí desaparece, hay algunos intentos de desvío de la investigación, supuestos testigos que dicen haberlo visto en la terminal, supuestos testigos que dicen haberlo visto en otra provincia, todos obviamente actos desviando la investigación. La hipótesis lamentablemente más sobre la que se sospecha es que lo habrían golpeado, obviamente, esos policías que lo habían retirado del club nocturno cuando él estaba un poco alcoholizado. ¿Hoy se está buscando el cuerpo del joven, doctora? Sí, se está buscando obviamente el cuerpo o cualquier indicio, pero bueno, hay un sumario en la policía y están avanzando cuestionamientos hacia los policías que están perfectamente identificados quiénes son los que estaban haciendo esos servicios adicionales en el club, los que los sacaron al chico y después, bueno, no se sabe su paradero. Si no aparece el cuerpo, yo lo que creo es que aquí corresponde la tipificación de la carátula como desaparición forzada de personas, ¿no?, con una pena obviamente altísima, la más alta del Código Penal. Doctora, sabemos por último que ha sido distinguida nuevamente como una de las legisladoras más trabajadoras del Congreso. Muchas gracias, he sido con el segundo lugar en el premio parlamentario por la actividad del 2011. Muchas gracias, senadora Escudero. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.